Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Playoff TV. Hoy vamos a estar conversando de pelota, de béisbol, con Dairon Barona. ¿Qué tal, Dairon? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien por acá? Bueno, Dairon, vamos a comenzar por, bueno, ¿cómo llegas al béisbol allá en Tomahuey? ¿Cómo son esos primeros pasos dentro del béisbol? Esos primeros pasos, como todos, niño fin, uno nunca sabe qué pueda pasar y nada, pero antes de la pelota incursioné en varios deportes, varios deportes que sabía en cuál, cuál era el final de. ¿Qué deportes? Sí, qué deportes era, porque al final empecé, empecé por lucha, después judo, no sé, una pila de deportes. ¿Y por qué te quedas con? ¿Y por qué te quedas con la pelota? Bueno, porque yo siempre dije que, que para, por lo menos, en el caso mío, para, para tú poder tener algo, tenías que ser pelotero, que era el deporte que más viajaba. Sí. ¿Alguien influye en, en, en la pelota, algún familiar, algún amigo? No, en la pelota influyó, creo, si mal no recuerdo, fue una, mi bisabuela. ¿Tu bisabuela? Sí, mi bisabuela. Yo la conocí, era muy chiquita, y ella siempre le decía a mi mamá que yo tenía que ser pelotero. Y a partir de ahí lo, lo fui viendo de esa forma, de esa forma, hasta que quedan, logré por lo menos ser pelotero. ¿Qué, qué papel jugó la, la familia en, en ayudarte hasta, hasta llegar a ser pelotero? Mi familia no ayudó en nada, siempre mi mamá. Mi mamá fue la única que me ayudó. Sí, es la única que siempre ha hecho todo por mí ahí, pero de ahí fuera mi familia no, no creo que cumplí el objetivo. ¿Cómo era, cómo era el día a día de, de niño, de, de Dairon, o sea, de niño y de, y de adolescente antes de llegar a la, a las series nacionales en cuanto a entrenamiento, en cuanto a sacrificio? Bueno, de, de niño, de niño siempre fui muy travieso, ¿no? Era algo, era muy indeseable. Sí, siempre estaba, ¿no? Desfajado. Pero bueno, ya después de adolescente ya empecé a, eh, en la escuela, tú sabes, termina pa' aquí, dale pa' allá. Me fue, me fue un poco difícil, no, no creo, me fue un poco difícil al principio en la pelota, cuando empecé en la, en la EI, en la EPA, era un poco difícil. Pero nada, salimos, al final salimos. ¿Cuándo, cuándo te das cuenta que, o sea, en qué momento dices, eh, soy, soy, soy bueno, voy, puedo, puedo llegar a, a series nacionales? ¿En qué momento crees que, que te hayas dado cuenta exactamente? Claro, eso, hoy en la, hoy, hoy en la actualidad nunca, nunca lo, nunca lo he pensado, nunca lo pensé. Yo simplemente yo, yo busqué, yo busqué varias diferencias, ¿no? Que, que yo podía hacer algo útil y no andar en la calle, ¿entiendes? Y entonces, eh, sí tenía, sí tenía talento, ¿sabes? No puedo decirte que nada, nada, tenía talento, ¿no? Pero, pero más que todo, lo hice así, ¿sabes? Vivo, vivía con mi mamá solo, y yo decía, ya no puedo hacer un, nada, no puedo andar en la calle bandolereando, mejor creo que si me meto en un hecho, puedo resolver el problema. Y, y me fui viendo con bastantes posibilidades, estoy viviendo con bastantes posibilidades, eh, nada, hasta que logré, hasta que logré por lo menos parte de mi sueño. Claro, me, me dices hasta cierto punto de que, de que la pelota te, te ayudó incluso a, a escoger un, un buen camino, ¿no? Te ayudó a, a ser una buena persona, ¿no? Sí, sí, eso, eso me ayudó bastante, eso me ayudó bastante porque ya que no podía estar, claro, no podía estar, eh, en la calle, bandolereando, porque, imagínate, algo tenía que hacer, y siempre me gustó, ¿sabes? Siempre me, yo siempre, eh, fui pocas veces al estadio, pocas veces al estadio, porque nunca me llevaron, nunca me llevaron, creo que fui en la zona de ahí, tuve una muy mala experiencia, que de hecho más nunca fui. Eh, eh, cuando, cuando me llevaron, vi una cantidad, creo que fue un play-off, en un play-off de Camagüey, yo tenía alrededor de siete años, la única vez que fui a, a un estadio como espectador. ¿Y cómo, cómo fue, cómo fue aquello? No, 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 aquello, ¿sabes? Era algo emocionante, fue algo emocionante porque, eh, cuando yo vi que, ni sé quiénes eran los floteros, bueno, yo sé que Camagüey estaba jugando, metieron, metieron, metieron un batazo, metieron un batazo, y la gente se paró en la grada a gritar, ¡ah! Y, y aquello se me quedó, aquella imagen grabada, y decía, yo, yo todavía no jugué a pelota, y decía, yo, mira esto, qué bueno hacer, una pila de gente jugando de abajo, y como la gente le grita aquí, ya, ya, esa fue, esa fue, yo creo que esa fue la única vez que yo fui a un estadio de pelota, de espectador. No, no tenías ningún ídolo en la adolescencia, ni en la niñez, así, pelotero. Bueno, sí, sí, no, cuando, eh, a ver, cuando no sabía pelota, digo cuando no sabía pelota porque no estaba en, ¿sabes? No estaba incluido en este, en este negocio, eh, yo decía que yo era un malinario, ¿no? Dicía, no, un malinario, yo soy un malinario, un malinario. Ya, hasta, hasta que empecé a crecer y yo dije, estás loco, ese malinario, me ve lo que me va a entrar en la pedra. Eh, pero ya después, ya después de grande, que ya yo, ya jugaba la pelota, eh, mi pelotero era Ruiz Rey. Ah, mira. Sí, era, y era, y era, mi pelotero era Ruiz Rey. Me gustaba cómo jugaba la pelota. Sí, sí, qué interesante. Ya se come, ya se come era otro, ya se come era otro. Pero, yo sé que hubo, hubo algo que, que, que estuvo por las redes, y que incluso tú lo has sentido varias veces, de que, de que naciste en La Habana, y que, que, que tenías algo que ver con La Habana, ¿no? O sea, hasta qué punto estuve. Yo siempre, yo siempre, eh, hay veces que esto no me gusta decirlo, pero bueno, esto no, no tiene nada de malo. Eh, yo siempre dije que yo, que yo prefería hacer, eh, cacabate industrial, que no te ser bate que me voy. Ah, bueno. Al principio iba a decir, tú sabes, pero, porque, porque, porque no es menos cierto, no es menos cierto que el equipo industrial, eh, siempre ha sido, a ver, no sé ahora, porque ya no, bueno, sigo mucho la pelota. Eh, de Cuba, no de Cuba, a ningún lado, a mí no me gusta ver pelotas, yo soy ateo, voy a ver la pelota, pero. ¿Te gusta jugarla? Sí, a mí me gusta jugarla, me gusta jugarla, pero no me, yo no soy aficionado a ver la pelota. Yo, 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 yo miraba, yo miraba un ejemplo, eh, estaba jugando el equipo Cuba, o estaba jugando quien estuviera jugando, y depende del equipo que estuviera, me gustaba un ejemplo, ver a batear de Spiney, no, déjame ver a batear de Spiney, porque Spiney cada que le daba, lo que le metía para allá arriba era a Candel. Eh, no, déjame ver a Yulieski, tú sabes, cosas así, pero era un, era un turno al bate que me gustaba verlo, a ver qué hacía. Ya, pero no soy de, de ver pelota. Y entonces, yo decía eso, que yo prefería ser el cargador de Tinduchale, que no te parece capaz, güey. Por la razón yo que, de que yo decía, ¿sabes? Eh, oye, yo quiero, yo quiero ganar tan bien como, ¿sabes? Como ganan esa gente, esa gente ganan a chorro, yo no sé por qué ganan tanto. Y donde quiera que llegaban, tú sabes, tenía una cantidad de público. Ya después fui cambiando la manera de pensar, ¿sabes? Ya después fui cambiando la manera de pensar. Cuando, cuando ya yo veo, que a mí la gente me aplaudía, y yo decía, bueno, a mí no me hace falta entonces estar en Tinduchale, porque yo estoy en Camagüey, la gente me aplaude. Ah, bueno, no, no, vamos a resolver, vamos, ¿sabes? Ya estoy aquí, vamos, vamos a echarle a esto. Pero sí, sí, pero al principio yo decía, yo siempre he dicho que yo prefiero ser caballos de ratón que no con el león. Claro. Eh, Dayron, ¿recuerdas el, el debut en series nacionales? ¿Cómo, cómo fue? ¿Contra quién fue? ¿Lo tienes en la memoria? Sí, un desastre que veo. Ah, mi manera de sufrir ese día. Es decir, si más no recuerdo, el primer, el debut mío fue con Con Villagrana. No, no. El debut mío, eh, el primer turno al bate mío fue con Pinal de Río. Estaba pichando el hijo de, el hijo de Rogelio. Sí, Casanova. Elis, Elis Casanova. ¿Ese el hijo de Rogelio? Sí, ese. Sí, sí, Elis Casanova. Elis Casanova, bueno, no, 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 no. El hijo de Rogelio García, no es Elis Casanova. Ah, el de Rogelio García, ah, ya, ya. El hijo de Rogelio García. Bueno, era un gordito ahí que me enveñó, pero cuando yo empecé yo apenas tenía 88 años. Y el chamaco ese me tiraba unas clases curvas. Bueno, yo lo que te puedo decir es que me metí un ponchado más grande que el chamaco. Sí. Ya, de ahí, tú sabes, ahí empecé, empecé, pero, pero el primer mes mío como pelotero en Seminacional fue un desastre. No jugaba, no, yo no jugaba ni nada por el estilo, pero, pero me pasé un mes nervioso. Yo decía, pero ¿y esta? Pero, ¿sabes? ¿Y esta pendeja mía? ¿Por qué, tío? Pero nada, ya después entendí el por qué, ¿no? Ya hasta que, hasta que por fin me fui adaptando, fui adaptando, fui cogiendo el calor al juego. No jugaba, ¿sabes? No jugaba, pero, pero, pero ya me excluí un poquito más en lo que estaba haciendo. Porque yo siempre he dicho, fíjate, al nivel que yo haya jugado, yo siempre he dicho que yo nunca he estado listo para jugar pelotas. Yo, no sé si, desgraciadamente, afortunadamente, yo siempre he dicho que he tenido más valor que talento. Y yo siempre he dicho que yo no he estado listo para jugar pelotas. Yo lo que, eh, sí tengo una sola cosa, que soy muy atrevido. Y yo no, si, ¿sabes? Si, si tú puedes decir que tú eres mejor que yo, bueno, tú tienes que demostrarme en el terreno. La verdad es que tú eres mejor que yo. ¿Sabes? No es que tú me vas a decir, no, porque yo, que yo, no, no, yo no. Vamos para el ring, vamos a poner unos guantes y vamos a ver quién sale por el techo. ¿Entiendes? Pero no es que me hagas creído ese gran pelotero. Pero sí, sí fue un desastre, entonces, primer mes de fonte. Bueno, al final fueron siete temporadas de Airon en Cuba y donde dejaste el número bastante bueno. Yo no sé si eso alguien sin talento no lo consigue. Fueron siete años, Airon, con Camagüey. También estuviste con Villagara, pero ya vamos a llegar allá. Camagüey siempre ha dado la sensación de que tiene mejores equipos que resultados. Sí, ¿por qué puede ser esto? Bueno, yo no sé cuál es la gran historia, el gran místice que tiene Camagüey, porque yo a estas alturas no puede ser posible que por Camagüey, bueno, por lo menos en el tiempo mío, en el tiempo mío en Camagüey era, había un tremendo pelotero. Sí, sí, por eso te digo. Había un tremendo pelotero y no le ganábamos a nadie. No le ganábamos ni a los metros. No clasificaban incluso. No, no, no le ganábamos a nadie. Jugábamos con Chuchito y Chuchito le empataba el juego. No, no, un desastre aquello, pero yo nunca me he podido explicar el porqué, ¿no sabes? A ver, cuando tú vas al algor de la metodología, es fácil, es fácil. Mucha desunión, no se trabaja en equipo y desgraciadamente, afortunadamente, la pelota es tan, es colectiva, ¿no? Pero de tan colectiva que es, es muy individual. Si tú no resuelves tu problema, el equipo, tú no puedes apostarle a tu equipo a que pueda hacer, a llevarlo a la victoria. Y entonces, yo pienso que nunca se hubo una estrategia, de un ejemplo. Creo, creo que la estrategia que se empezó a llevar, y no lo dejaron que terminara, pero bueno, imagínate tú, siempre hay un entendido que es el que dice, que es el que sabe. Fue con Ulacia. Ulacia le dijeron que era cuatro años. Yo digo que eran cuatro años porque él me lo comentó a mí, no, el equipo dice que me lo van a dar por cuatro años. Si en cuatro años, y a mí me lo van a dar esto por cuatro años, tú verás que vamos a hacer buen papel, ¿ok? Entonces, acerca de los dos años, el hombre se va. Ya, sin tornezo, nunca le dijeron el porqué, ni por cuánto, y ya, retorbié, y ya, güey, te fuiste, votado. Usted lo ha explicado en varias ocasiones, pero... Ya te digo, de ahí en fuera, siempre sí, han habido jugadores buenos, han habido esto, pero... Nada, todo se ha quedado ahí en el anonimato. Sí, qué bueno era fulano, qué bueno era mengano. Y ya, todo se quedó ahí. Dayron, ganas el campeonato nacional, o sea, ganas la serie nacional con Villaclara, que llevaba, además, desde el 95, si no lo recuerdo, sin ganar una serie. O sea, llevaba muchísimo tiempo cuando ganan. ¿Cómo recuerdas esos play-offs? ¿Cómo recuerdas la serie con Villaclara? Y cuéntame, si puedes, y hasta dónde puedas, las interioridades del momento, ¿no? De ese momento cumbre de la serie final, que es el monroco pasajero de Pestano. Pestano. No, mira, ya, para llegar... Para llegar a... Para yo poder jugar en Villaclara, que es un desastre, Dios mío. Ya, yo estaba mirando aquello y pasaron 39 peloteros. El número 40 soy yo. Ya, bueno, pura lucha. Llego allá, era el líder de los bateares en ese momento. Llego Villaclara, me paso el primer mes en el banco. Primer mes en el banco. Yo, como siempre, como yo siempre digo, yo no estoy... Yo, ya yo había jugado como cinco series, cinco o seis series, no sé, ¿no? Pero siempre era el... Siempre era aquel de Camagüey, Camagüey. Y nunca, tú sabes, nunca había expandido mi mente a otras dimensiones. Pero ya cuando yo me veo a otra dimensión, que voy a jugar en Villaclara, donde Villaclara tenía a Pestano, tenía a Borrero. Tú sabes, tenía peloteros, que eran peloteros de renombre. Ya eran peloteros de equipos nacionales. Y ya yo me digo, yo, mira esto, me estoy jugando con esta gente. Bueno, dale. Me paso un mes sin jugar en el banco, porque Moreno me... No me había puesto. Y Rodolfo García. Rodolfo García y Modesto Abuelo. Ellos son... Ellos me preguntan a mí que si yo tengo algún problema con Moreno. Y yo le digo, no, yo no tengo ningún problema con nadie. Y yo acabo de llegar aquí, ¿qué problema voy a tener con quién? Oye, pero ¿por qué no juega? Porque le digo, no, no sé. Me digo, no, nosotros vamos a hablar eso, a ver qué pasa, no sé. Bueno, yo no sé qué fue ellos, fue lo que dijeron, no sé qué hicieron, no sé qué botón apretaron. Bueno, yo no sé qué, a Pestita ellos me pusieron a jugar, oíste. Y nada, y... Creo haber resuelto bastante el problema ahí en Villaclara. Y yo pienso que fue una de las emociones mucho más grandes que yo he tenido como pelotero. Cuando ganamos. Y con respecto a lo de Pestano, eso era algo que era increíble. Había que estar ahí para verlo. De la manera en la que se comportaban. De la manera en la que se comportaban. Tú caminabas en el pueblo ahí en Villaclara, tú caminabas, y lo único que se hablaba era del problema de Pestano y... Y viste. El problema de Pestano y viste. El problema de Pestano y viste. Y yo decía, no, 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 no. Y entonces, Pestano, Pestano, que tú sabes, para mí ha sido lo mejor que yo he visto como queja. Pestano es una persona, Pestano es un niño. Pestano es un niño chiquito. A Pestano tú le dices arroz, y él te dice, sí, sí, arroz, arroz. Tú le dices... No es... Pestano no es eso que la gente ve en el televisor. Que piensan que es un pesado. Se transforma, ¿no? No, no, Pestano es... Pestano se transforma, ok, en el terreno de pelota. Pero tú hablas con Pestano y parece que estás hablando con un niño que tiene 15 años, 14 años. ¿Entiendes? Es una persona... Y entonces, la gente le decía cosas, la gente le decía cosas. Y él llegaba al dobado con una casa de lucha. Y yo le decía, muchachos, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? No, que la gente que está gritando. Yo le decía, vaya, no te preocupes, muchachos. Tú verás... Bueno, yo lo único que te puedo decir es que yo no sé cómo ese tipo le da la pelota. Hay veces que yo pienso... Hay veces que yo pienso que yo digo, bueno, uno de los dos tuvo que haber estado mal. La razón la va a tener uno de los dos con el tiempo. Y al parecer el que se equivocó fue Víctor Mesa porque mira Pestano lo que hizo. Sí, sí. ¿Entiendes? Porque créeme, créeme, créeme. Que eso que hizo Pestano, ni jugando al suave, eso lo iban a hacer. Fue algo que... Yo lo único... Yo lo único, como yo le digo Pestano, un día se lo comenté. Todavía está en el Cuba. Con lo que tú hiciste, yo creo que tú hiciste muy poco. Porque con el... Con el pasado que ustedes habían tenido. Sí. Y tú me hiciste morrón y tú lo único que hiciste es eso. Yo veo que eso fue muy poco. Poco, ¿no? Tú no hiciste nada. No, yo... Si en mi caso hubiera hecho otra cosa. Tremendo. Yo creo que es uno de los grandes momentos de los últimos años en la pelota cubana, sin ningún tipo de duda. Y además tuviste la oportunidad de estar ahí. Dayron, ¿cómo y por qué la decisión de emigrar? No, eso... Por mi cabeza nunca... Por mi cabeza nunca pasó. Tomar esa decisión así. De hecho, como nunca lo pensé. Eso fue de hoy para mañana. Yo nunca pensé en irme. Mucho menos así de la manera que yo lo fui. Sí. No, no. Yo de hecho, yo... Yo en mar... A mí me gusta verlo, pero... Pero es lejos. Te quería preguntar... Te quería preguntar si... Si no tenía... O sea, si no tuviste miedo. Si la decisión... O sea, si el riesgo... Te valió la pena. Yo... Yo no sé. A ver, no... He sentido... He sentido temor. He sentido... No sé... A ver, en aquel momento cuando salí. Sentí temor, pero no sentí miedo porque yo... No sé, yo... Yo cuando... Yo soy atrevido, pero... Pero he aprendido... Cuando tú te vas a atrever a hacer algo, tienes que ser aseguro. Y yo la... No sé, las pocas decisiones que he tomado en mi vida que me han... Que me han... Tú sabes, que me han sido para... O hacerme grande, o quedarme... Me han enterrado. Gracias a Dios, las veces que he tomado decisiones... Me han salido bien. No, no, no me... No, yo no me... A ver... Yo no me arrepiento. Me arrepiento. Yo tomé... Yo creo que en ese momento la mejor decisión que tomé fue eso. Y simplemente no... No estoy en... Yo no me fui por problemas políticos. No me fui por problemas... No hay nada. Yo no... Yo no... Yo no tengo ningún tipo de problema político. De hecho, si hubiera tenido algún problema político, no me hubieran podido dejar... No me hubieran dejado ir a Cuba cuando fui con Tampa. Sí. Entonces... Sí, sí. Dime, dime. Entonces, no... Yo lo que... Yo lo que pienso es que yo podía jugar a otro nivel. Podía jugar a otro nivel. Eh... ¿Lo pensabas en Cuba? Te lo digo. Te pregunto. ¿Te lo pensabas en Cuba? O sea, cuando estabas en Cuba, antes de tomar la decisión, ¿pensabas que podía jugar en otro nivel? No, no, no. Como ya bien te explico. Te estaba explicando al principio de la entrevista. Yo... Yo siempre he sido de... De la persona que yo siempre he dicho que a mí me falta para jugar pelota. Ya siempre es verdad. ¿Sabes? Yo, en mi subconsciente, yo siempre decía, a mí me falta algo. Porque yo veía, por ejemplo, el caso del mismo de Cepeda, el caso de... De Bourdieu, no sé. Los peloteros así que han sido estrellas, de Pitobrego, han sido estrellas. Yo digo, a mí me falta algo para, tú sabes, como para poder ser como ellos. Yo veo que ellos vienen y le hagan la pelota. A ver, ellos son un ser humano. Ellos no tienen cuatro brazos. Cuatro brazos, ni cinco o no, ni nada. Pero yo siempre he dicho que a mí me falta algo como para yo poder ser así como esos peloteros. ¿Cuándo llegas a los Estados Unidos, directamente entras en dinámica de béisbol o haces algo primero? No, no, no. Yo nunca he hecho nada aquí que no sea pelota. Yo no sé nada. Siempre, desde que llegaste, fue pelota. Sí, 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 pelota. Lo único que he hecho en mi vida ha sido correr y batear y tirar. Y ya llegué aquí, ya me llevaba ya como, no sé, como un año entrenando en Dominicana. Y ahí cuando llegué aquí, pasé como tres meses y ya me firmaste. ¿Cómo es el proceso ese de firmar con un equipo de grandes líneas? El proceso es muy diferente. Todo el mundo no tiene el mismo proceso. Hay mucha gente que tiene un proceso más cómodo, otro un poco más difícil. El proceso está en, yo pienso que en una sola cosa. En el agente que tú tengas. Claro. En el agente que tú tengas porque aquí, desgraciadamente, le llenan la cabeza muchas veces a los mismos peloteros, a nosotros mismos los peloteros. Nos llenan la cabeza de humo. No, que vamos a firmar por 15, por 20 millones. Y aquí los americanos, para que te den 100 pesos, es tremenda película. Sí. Entonces yo no creo que esa película, ya ese cuento ya tiene que cambiarlo. Siguen metiendo el mismo cuento, he escuchado. Pero ese cuento no funciona porque aquí el americano no es como mierda. El americano aquí no te da, tú sabes, aquí no te da ni, no te da 20 pesos si no te va a sacar a ti por lo menos 80, ¿viste? Entonces, es bastante difícil. De hecho, de hecho, estaba mirando nosotros los días en una página de pelota, que hay más de 2.000 cubanos votados en Dominicana, que no han podido firmar. O sea, que han tenido que quedarse ahí, no sé a qué. Entonces, sí es difícil, entonces. Quería preguntarte por eso mismo, ¿no? Que si te había chocado, si te había sorprendido un poco la estructura de las mayores en cuanto al régimen de entrenamiento, los showcase, los propios agentes que ya me lo comentaba. O sea, el cambio con respecto a Cuba, supongo que ha sido importante, ¿no? No, para mí el único cambio que yo vi, el único cambio que yo vi, era, fue la velocidad. La velocidad, y más que todo la velocidad, la disciplina. ¿Entiendes? No es que yo sea indisciplinado o nada por el estilo, pero esta gente son máquinas, esta gente están programadas para funcionar así. No sé, yo soy un tipo que soy, a mí me gustan 2.000, soy 2.000. Y estos tipos ya, cuando tú llegabas a Spintrainer, había veces que yo llegaba, un ejemplo, a las 6, pensando yo que yo era el primero que iba a llegar ahí, y ya estaba el equipo completo, yo era el último. ¿Entiendes? Y a las 5 de la mañana, yo decía, pero esta gente está loco. Y son máquinas, todo es por tiempo. De 5 a 5 y media se va a hacer esto. De 5 y media a 6 se va a desayunar. De 6 y media a 8 se va, no sé, a pescar. Un ejemplo. A las 9 todo el mundo tiene que estar en el terreno. ¿Sabes? Y todo es por tiempo y todo es rápido, ¿no? Tú sabes, tú no ves. Cámbiate de un terreno a otro porque los complejos tienen 4 o 5 terrenos. Dayron, tienes que irte para el terreno 1. Y tienes que ir corriendo con tu maletín. Dayron, para el terreno 3. Para allá. Dayron, te toca aficiar en el terreno 2. Dale para allá. Tú sabes, porque todos los terrenos están en las diferentes áreas. Y así, son máquinas, son máquinas. Otra cosa fue el inglés, pero bueno, gracias a Dios, he ido cogiendo el paso con el inglés. Pero para mí, el cambio más brusco fue la velocidad. La velocidad que los niños con 16 años tiran 99.000. ¿De dónde salieron, no? ¿Cómo los producen? No, no, esto es una locura. Dayron, ¿cómo sobrellevaste en ese inicio un poco la lejanía de Cuba, no? De la familia, de los amigos que se quedaron aquí. O sea, supongo que eso también, ¿no? Vale, yo te voy a ser sincero. Yo, no sé, no sé si es que uno se pone de corazón, de corazón se le pone piedra, no sé qué, no. Yo no discrepo, yo tengo familia, yo tengo mi prima, tengo mi tía, mi tío, pero yo, no sé, yo tengo mis dos hijos aquí, mi mamá. No, no, ¿qué te puedo decir? Los que se quedaron, se quedaron y los que se fueron, se fueron. Entonces yo, al principio yo pensé que yo podía arreglar el mundo. O sea, al principio yo pensé que yo, no sé, para dándole cinco chupa chupas, cuatro caramelos, una gorra que pensé que yo podía resolver el mundo. Y al final no pude resolver nada, perdí mi tiempo. Ahora sí, ya yo digo que nada, que mi familia es esa. No discrepo con la opinión de otra gente, pero la mija. Sí. En el 2016, bueno, regresas a Cuba. Eres el primer pelotero cubano que viene con una franquicia de los Estados Unidos, en este caso con Tampa, que te habían firmado para jugar ese histórico partido de Tampa Bay contra la selección cubana. O sea, ¿te sorprendió que te llamaran en ese instante? Porque como tal tú todavía no estabas en el primer equipo, o sea, con el equipo de Tampa. ¿Te sorprendió que te llamaran para ir? Sí, eso, un día en el patio, yo estaba en el patio, y no sé, me llamaron de, no sé, de Miami. Y me dijeron, oye, ¿tú sabes que el equipo de Tampa va a Cuba? Y yo, no, mira, me entero con ti. Y yo, sí, sí, el equipo de Tampa, además de que va a Cuba. Y yo, coño, qué bueno. Yo, faltaban, no sé, faltaban unos, faltaba quizás un mes para empezar el pin train. Y yo, coño, qué bueno, mira. Ah, pero nunca me pasó por la cabeza. Y yo, ah, ok. Y ya he empezado el pin train y se empieza a rumorar eso. Pero bueno, yo me hacía loco porque, mentira, yo no estaba en el primer equipo. Y yo decía, bueno. Pero da la casualidad que el único cubano que había en la organización era yo. Había un solo cubano en la organización. Era yo. Sí, era yo. Y porque los que habían, no sé, los habían dejado libres. Bueno, en fin, era yo. En toda la organización el único cubano era yo. Y ya empezaron a rumorar, empezaron a rumorar y se me acercó, se me acercó Longoria y me comentó al respecto. Le dije, bueno, si me llaman yo hoy, claro, yo quiero ir, pero tú tienes familia ahí, tengo familia en Cuba. Y después, Arche, ¿tú quieres ir? Y yo, claro. Le dije, ah, no, no, entonces, vamos a luchar para que tú vayas, que te pongas, que te pongas el rostro. Y ahí me pusieron. Todo fue, todo fue un día. Bueno, todo fue un día, por eso hay veces que yo digo, cuando se quiere se puede. Todo fue un día. Todo fue en una mañana. Una mañana a una mañana, terminé de practicar. Fui como a las 10 de la mañana. Mi pasaporte estaba vencido, todo eso estaba vencido. Debe empezar. Terminé de practicar como a las 10 de la mañana. Y me dijeron, no, mira, vete, vayas para tu casa. Y ahí en la oficina esa de migración, ahí te va a estar esperando un abujado de la MLB. Y ya, voy a mi carro, me fui, llegué, fui directo. Y me dijeron, mira, te vamos a poner una visa, una visa de una entrada y una salida a Cuba. Y esta carta, te la tienes que llevar. El pasaporte estaba vencido, creo. Y ya me pusieron la visa ahí, 300 y pico de pesos, porque fue ahí en el momento. Si no, tenía que esperar a que llevaran el pasaporte para allá. Bueno, ellos me habilitaron el pasaporte en ese momento, me lo habilitaron. Y entonces yo llegué, ya terminé todo eso y me fui para, obvio, otra vez vine para el complejo. Llegué como a las 8 de la noche. Ahí me estaban esperando. Entré el pasaporte y se lo llevaron para Washington, no sé por qué. Ya cuando llegaron, al otro día, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, yo llegué como a las 5 y cuarto. A las 5 y cuarto. Y el vuelo era a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde. Sí, el vuelo era a las 2 de la tarde. Y ahí, cuando llegué a las 5 y cuarto, me dijeron, ¿ya trajiste la maleta? Le digo, sí, sí, está ahí. Ah, yo llevé la maleta para checarse. Le digo, bueno, sí, ya está ahí. Le digo, bueno, dale, que te vas para Cuba. Le digo, ño. Ahí mismo ya me quedé con todo. Monté, para Cuba. Hay imágenes muy bonitas, en sentido general, ¿no? Tú llegando a Cuba, viendo de nuevo a parte de tus familiares. En sentido general, ¿cómo recuerdas el partido? Todo lo que los rodeó. ¿Dónde lo tienes dentro de tu carrera deportiva? No, 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 dentro. Bueno, yo, a ver, yo te voy a ser sincero. Yo, yo, yo supe lo que estaba pasando de edad después que llegué aquí, al cabo de los 4 o 5 días. O sea, porque todavía aún no creía. Eso es algo que, que para muchos, no sé, por lo menos para mí, para mí, ha sido lo más grande de mi carrera deportiva. Lo más grande de mi carrera deportiva, porque mira qué cantidad de peloteros ha pasado por la Liga cubano. Qué cantidad de peloteros ha habido cubanos. No, no sé, no te puedo explicar la cantidad de gente. Y me tocó a mí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te puedo decir? Es algo que, que, que muchos de esos peloteros, para serias, que para mí, ¿sabes? Tienen todo mi respeto. No, no lo pudieron hacer. Entonces, a mí me tocó. Algo, algo tiene que haber en eso, ¿sabes? Y ya te digo, fue algo que, no sé, no te puedo explicar. ¿Cómo recuerdas a la gente, no? A los cubanos que te pudieron ver y eso, o sea, hubo mucho cariño hacia ti, hubo mucho... Al principio, alguien me preguntó, ¿no? Al principio, cuando llegué a Cuba, me preguntaron si tú... Como, como... La pregunta fue un poco indiscreta, ¿no? Pero entre... Me preguntaron, ¿y si ahora, cuando tú salgas ahí, te gritan algo feo? Me dijo, vale, yo no... Una, no tiene nada malo que gritarme, porque yo no me fui ahí corriendo, ni me fui por terrorista, ni nada. Yo no he hecho nada malo en este país. Otra, que no veo el porqué. Pero convencido estoy que, ¿sabes? Que cuando ellos me vean, no me van a gritar nada malo. Pero... No, lo contrario. Me dice, pero tú estás tan seguro que no te van a gritar nada malo. León, padre, claro, no me van a gritar nada malo. Nosotros los cubanos somos muy... No sé, nosotros somos tremendos tipos. El cubano es el único que se levanta por la mañana y te dice... Oye, ¿tú no tienes una cucharadita de azúcar ahí que me des? Oye, ¿tú no tienes un poquito de café ahí para, coño, para una coladita que no tengo? Ese es el único ser humano que hace eso, porque yo estaba en una pina de lugares del mundo y yo no... Y no es que en los hoteles, no, están en lugares, ¿sabes? Que cacería y cosas así y nadie hace eso. ¿Me entiendes? Entonces, el cubano es el único que te dice... Oye, ¿tú no tienes un poquito de arroz? ¿Tú no tienes un poquito de arroz? ¿Tú no tienes un poquito de aceite? El cubano es así. Entonces, yo no tengo... No creo que exista nadie que me pueda gritar así cosas feas. Pero aparte, nada. Lo que digan ahí, ya yo sabré qué hacer en ese momento. Nada, yo no tengo ninguna malas intenciones ni nada por el estilo. Pero, al contrario, ya cuando veo que me empiezan a aplaudir, ya. Y ahí me borraron el casetear, ¿sabes? Era una presión, una... Me apretaba la cabeza. Dice, señor, ¿qué cosa es esto? La gente, no, tírale, tírale. Tírale, tírale, yo no veo la pelota. ¿Verdad? Sí, sí. La gente dice, no, coño, tenía que haber dejado que te tirara. Que te tirara, que te tirara, que te corta. Bueno, voy a ir a coger parte de todo eso. Tú ibas a hacer eso. Sí, claro, todo el mundo ve la película bonita. Sí, sí, claro. Bueno, como tal, en Estados Unidos llegaste hasta AAA. ¿Qué crees que te faltó para llegar a las MLB? Para llegar a las mayores. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Bueno, me tuvo que haber faltado algo porque no llegué. Bueno, yo lo único que te digo que pudo haber faltado es que, no sé, que el que me firmó a mí hubiera salido en la organización. Porque yo sigo diciendo que en este país no es, no en este país, ni un igual del mundo, es tener talento. Ya de la hora y punto que tú estás ahí es porque tú tienes algo de talento. Tienes que tener algo que ellos vean que tú tienes talento, porque tal vez sí, no pierden ni a la mentira. Pero ya de ahí para allá influyen varios factores. Uno es tipo de contrato. Otra, ¿quién te firmó de la organización? ¿Quién te firmó de la organización? ¿Te firmó alguien grande? O te firma un escado más que digo, ay, mira, vi un muchachito así. Mira, entonces ese escado va y se lo dice al otro, y el otro se lo dice al otro, y al final, quien te firmó fue, no sé, el que barría los pasillos. ¿Entiendes? Y entonces, nada, el que me firmó a mí era el escado internacional. El equipo era muy respetado ahí. Y ya había metido, no sé, como, no sé, unos 30, 40 peloteros grandes días de los que él había firmado. Y a la casualidad, ese mismo año, ese que me firmó a mí, Detroit, le ofrece un mismo, le ofrece un puesto más alto en la organización de Detroit. Imagínate, en este país es dinero. Sí, claro. Y el tipo, el tipo cogió y le dijo, no, sí, ya, lo firmo. Y ahí, y a él me quedé, pero no, yo pienso que haya sido esto, porque esto no, en este país tú, tú te pones a mirar la, la grandes liga, ese es uno de los grandes, ¿sabes?, de las grandes cosas que yo, que yo, en la que yo me baso para no ver pelotas. Yo no, yo no veo pelotas ni aquí, ni allá, ni donde yo, ni en Cuba, donde yo, ni en Estados Unidos, yo no veo ninguna pelota porque a mí no me gusta. No me gusta porque yo no, ya hay veces que me pongo a ver pelotas y yo veo peloteros más malos que yo cuando veo pelotas. ¿Entiendes?, y no por criticar a ninguno, no, y no por criticar a ninguno, pero he jugado al mismo nivel que ellos y hemos estado juntos en el mismo lugar y, ¿sabes?, y el que ha jugado ha sido yo, no han sido ellos. Y entonces yo digo, bueno, y entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Sí, por eso te digo que no es el talento, muchas veces es el carisma, muchas veces es que tú le caigas bien a alguien, muchas veces es que el pelotero adula demasiado a los jefes, porque pasa también, adula demasiado a los jefes, le hace mucha gracia a los jefes, y yo ni soy gracioso, ni me gusta adular a nadie, soy bastante pesado, y entonces, no sé, ya te digo, si mi carrera tuvo que terminar así, bueno, yo me voy honrosamente, que por lo menos de mi parte no quedo. Tuviste la oportunidad de jugar en el Caribe, incluso de estar en series, de ganar con Caguas en Puerto Rico, pero además estuviste en Venezuela. ¿Cómo son esas ligas? ¿Cómo son en sentido general? ¿Qué nivel tienen? ¿Qué te pareció el paso? Esas ligas tienen buen nivel, ¿verdad? Esas ligas tienen buen nivel. Yo jugué en Venezuela, jugué en Puerto Rico, estuve en Dominicana, y la comparo con la pelota cubana y no tiene nada de diferencia. La única diferencia es que es paga, ¿entiendes? La única diferencia que es paga, pero yo no creo que haya más pasión en esos países que en Cuba. ¿Y me dices que no crees que no haya más nivel en esas ligas que en la serie nacional? A ver, a ver, a ver. Claro que hay más nivel porque ahí se juega profesional. Ahí lo mismo tú te topas un americano, que te topas un ruso, que te topas un chino. En el mismo caso cuando jugué en Puerto Rico, en Cagua. Cagua tiene un contrato firmado con, a ver, lo que es la dirección de Cagua. Tiene un contrato firmado con Japón, ¿entiendes? Es decir que ellos todos los años meten para acá por lo menos 4 o 5 japoneses. Entonces, claro, está que tiene más nivel, ¿sabes? Claro está que tiene más nivel, tiene más masa, mueve más personas. Claro está, nosotros en Cuba tenemos que jugar con lo que tenemos. Y muchas veces, ¿sabes? Salió un muchachito joven de la Liga de Desarrollo. Entonces, muchachito joven todavía no sabe por dónde coger la pelota ni por dónde coger el bate. ¿Entiendes? Claro está que tiene más nivel. Porque aquí tú estás viendo un ejemplo de Dominicana. Dominicano, tú estás viendo, no sé, a Rodney. Ahora, este mismo año jugó Robinson Canón. Sí, este año jugó Canón, sí. 300 millones. Claro, son tipos que tienen 300 millones de dólares. Te imaginas tú que, por ejemplo, que nosotros jugamos, ¿no? Hoy llegó, no sé... Pito, Duliecki... Llegó Pito Abreu. O sea, llegó Pito. Mira, el mismo caso, el Iberá Roda Aruera. Sí, sí. El Grillo llegó... El Grillo nunca había metido 15 gorrones. Bueno, el Grillo anda por 20 gorrones, ¿ah? El Grillo le da la pelota y la pelota sale por arriba. Lo acerque que aparece, no sé. ¿Entiendes? Entonces, tú ves que le da nivel a la pelota. Tú ves que le da nivel a la pelota. El otro, el mismo Dre, ¿qué es? Yo nunca lo veo jugar pelota, pero bueno, he escuchado que va a batir en México. Mira, aunque no sea el mejor, pero le da nivel a la liga. Claro. Mira, el mismo Leslie Anderson. Sí, sí. Te quería preguntar sobre este tema. O sea, ¿te parece que la manera de hacer que la Serie Nacional crezca es que se profesionalice? O sea, que haya estructura profesional y que además haya pago. Pago real. No lo que hay en la Serie Nacional. Como tú jugabas y lo que hay ahora. Hermano, a ver, yo no, yo pienso que hasta que no, hasta que no seamos capaces, hasta que no seamos capaces de abrir, de abrir la mente y entender que estamos viviendo en una sociedad de puro consumo. Es difícil, es difícil lograr hacer algo. Porque, coño, a ver, puede que, no sé, en la época de los ochenta se fue no sé quién, se fue no sé quién, se fue lo que. En la época de los noventa se fue no sé quién, se fue en la época de los dos mil. Uf, se fue todo el mundo. Coño, entonces, coño, vamos a ver qué está pasando. No sé, vamos a ver qué está pasando, porque tampoco somos ciegos, vamos a ver qué está pasando, vamos a buscar un manejo, no sé si, mira, eso mismo, eso mismo de las contrataciones, un ejemplo, para Japón, esas mismas contrataciones que están haciendo el médico. Para nadie un secreto que en Cuba usted le da una casa a alguien y se siente satisfecho. ¿Te siente satisfecho? Le da, a ver, no le da un carro, pero por lo menos tú le das algo donde vivir o algo en que moverse y esa persona no te va a sentir satisfecho. No, lo menos que le va a pasar por la cabeza es que venga un loco a esto, a meterle una guayaba o no, ven, ay, como van de aquí, vaya a pintar de historia. No, que te va, que te vamos a dar 15 millones, te van a hacer, te van a tener, no te van a dar nada, entonces mentira. ¿Qué, entonces mentira? Ah, sí. Eh, Dairon, eh, ahora que me sacas eso, ¿sufre mucho el pelotero cubano emigrado que no encuentra la forma, la forma de llegar a Estados Unidos, incluso ya en Estados Unidos sin, si no cuenta con la suerte de tener un buen agente, alguien que lo haga? Claro, 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 no, eh, sufre, no, pasan trabajo, pasan de sesiones, muchas veces tienen que andar por ahí botado, que, que feo decirlo, porque eso no, 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 no tiene nada de malo, pero sí, sí, sí pasa trabajo, sí se pasa trabajo. No, muchas veces piensan que, coño, ah, tipo, eh, no sé, hay veces que tú firmas, no sé, por 500 mil pesos, y, y cuando, cuando te dan el, cuando te dan el dinero, te quedas con 100 mil pesos. Oye, el tipo firmó por no sé cuántos miles de dólares, sí, ok, ya, y, 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 cuando, y tuviste que pagar todo lo que tú te comiste en todo ese transcurso de, de tiempo, que muchas veces sí, claro, porque muchas veces sí se abusa, ¿entiendes? Muchas veces sí se abusa de, de, del, del porciento que hay que pagar, ¿no sabes? Eh, normalmente es un, normalmente, normalmente, dentro de los Estados Unidos es un 5%, pero como nosotros no, no nacimos aquí, no estudiamos aquí, debemos pagar un 25, es lo, lo, ya, lo, lo más, lo más asequible. Hay gente que le han cobrado 40%, hay gente que le han cobrado un 35, hay gente que le han cobrado un desastre, cuando tú coges un bolotón de pesos, o tienes que soltar otro bolotón de pesos, eso, eso ha sido uno de los grandes problemas de los peloteros en este país, que después que le han dicho, no, pero esa cantidad de dinero para atrás, ¿esto fue lo que tú firmaste? Claro. ¿Entiendes? Entonces, si es difícil, no vas a pensar, si es difícil. Sí, 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 no, porque tengo la sensación de que, de que muchas veces el, el desconocimiento, ¿no? Eh, nos hace daño a los mismos peloteros, o sea, a, a ti, o sea, a, 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 a los peloteros como tú, a, a, a los que están, a, a los que te ven a ti o ven a, 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 a Pito Abreu o a Iudievski, eh, eh, en el sentido general y piensan que, que, que es algo fácil, ¿no? Y yo creo que tu testimonio es muy positivo en el sentido de que no es tan fácil. Hay que tener, además de talento, suerte, un contacto determinado que te pueda ayudar, ¿no? Yo no soy partidario de la suerte. Yo digo que la suerte está un poco mediocre. Pero sí tienes que tener el contacto correcto para poder hacer toda tu historia. Porque si no tienes el contacto, si tú no tienes el contacto correcto, lo que vas a pasar es trabajo. ¿Entiendes? Entonces yo, por lo menos, yo te digo que eso está feo. Está feo y cada vez que me entero, ¿no? Que no sé quién se quedó botado por allá por Dominicana. No sé quién se quedó botado por allá por México. No sé quién. No sabes, porque te pintan casas, te pintan un castillo, cuyo castillo es mentira. ¿Y lo que estás jugando con el pelotón? Uno de cada cien, doscientos, mil. Uno de cada mil. No. Y muchas veces, muchas veces, muchas veces, ni la persona que tú ves es el que está corriendo con tus gastos. Muchas veces, tú ni sabes quién es el que está corriendo con tus gastos. Y muchas veces, esa persona que te busca, te vende más para adelante, y te vende más para adelante, y te vende más para adelante, y te vende más para adelante. Que te parece que eres un cuerpo de cochiquera, pasando por todos los agromercuados. ¿Entiendes? Sí, claro, no. Sí, sí. No puedo decirlo, pero es así, es la realidad. Pero, sí, sí. Sí, sí. Tyron, ¿es cierto que hubo la posibilidad de volver a jugar en Camagüey? Sí, yo, pues, tú sabes, yo en lo personal sí quería jugar. Sí quería jugar. De hecho, tenía casi todo listo para jugar. Usted, mi papá le casi estaban todos listos para eso. Pero, nada, como no, muchas mentiras. Y a mí, ya, yo estoy muy viejo para que me estés metiendo tantas mentiras, ¿entiendes? Y ya, oye, háblame claro. Usted, sí, no, 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 no. Yo no, porque yo tengo dos niños, dos niños que tengo que buscarles en el comer. ¿Entiendes? Una madre que no tiene 15 años, que se fue a hacer cargo de mí cuando yo vivía, como se hizo cargo de mí en Cuba. Y, nada, entonces, ¿de qué voy a ir a jugar? ¿Para qué? Pues, darme, yo, pues, quitarme esa espina y darle... No, 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 ya, eso... Eso pasó, ¿no? Sí, 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 pero si me hubiera gustado, ¿sabes? Si me hubiera gustado, porque es algo que todavía yo tengo. Yo me siento en condiciones, sumamente condiciones para... Para jugar, no esa pelota, cualquier pelota. Te iba a preguntar algo, porque tengo entendido que el cubano para... Para, o sea, el cubano tiene que repatriarse, ¿no? O sea, tiene que hacer una gestión de repatriación, o sea, para volver a jugar. O sea, ¿te parece que el cubano tenga... O sea, que si eres nacido en Cuba, para elegir de nuevo tenga que... O volverte a ser cubano, ¿no? Te voy a decir lo mismo que le dije, no sé quién fue ese, es incompleto, no sé quién fue que yo le dije esa misma pregunta. Hombre, ver, eso es algo que... Que lo que... Lo que pusieron esa ley... Ellos sabrán por qué y por cuánto. O sea, yo... No lo veo, fíjate, yo no lo veo... No lo veo bien. Pero si ellos pusieron esa ley ahí... Yo no estoy quién para decirle nada, eso está mal. Pero yo lo que no... No le veo, no le veo... Como ya te digo, no le veo el por qué tener que hacer tanto trámite para yo decir que yo soy cubano. ¿Entiendes? Está bien, uno toma la decisión. Porque la inmigración existe en el mundo entero. Sí, claro. Eso no es en Cuba, ¿entiendes? Lo que nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que... No, que en Cuba y Estados Unidos. Pero es que en el mundo entero hay inmigración. Los alemanes emigraron para Alemania. Para comer, los ingleses emigraron para Alemania. Los alemanes emigraron para Francia. Y así es en el mundo entero lo que nosotros nos encerramos, nos encerramos en ese pedacito. Pero bueno, el que la puso sabe por qué y por cuánto. ¿Entiendes? Que ya te he dicho, no... No le veo mucha lógica, pero bueno. Lairon, cuéntame un poco del proyecto este que tienes. Que vi promocionándolo en las redes sociales. Sobre fútbol de niños, como una especie de academia. Sí, tengo una especie de academia. Tengo un equipo que ha ganado varios torneos. Gané un torneo del Estado. ¿De la Florida? Estaba en la Florida. Gané, quedé tercer lugar en un mundial. Aquí en Estados Unidos. He ganado la liga de aquí. La he ganado como dos o tres veces. No, me va bastante bien. Me va bastante bien porque por lo menos, ya que como pelotero no pude cumplir parte de mis sueños, por lo menos pienso que le pueda, por lo menos en estas edades, pueda cumplir el sueño a esos niños. ¿Son cubanos o hay estadounidenses? ¿Americanos? No, todo el mundo de americanos. Hay uno solo que... En el mundo de americanos. Sí, en el mundo de americanos. El único cubano ahí soy yo. Pero nada, tengo... Tengo nuevos proyectos. Tengo nuevos proyectos. Que cuando salgas Galalú van a ser novedosos. Van a ser un poco controversial. Van a ser un poco controversial. ¿No puedes contar nada ahora? No, 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 no. Cuando salga Galalú ya... Ya lo verán. No sé, para muchos serán controversiales, para otros serán buenos. No me interesa porque ya digo, como siempre he dicho, yo nunca he vivido con la opinión de nadie. Y he hecho lo que me ha dado la gana, lo mismo en la pelota, que en la calle y no ha pasado nada. ¿Entiendes? Entonces, hay que esperar. Esperar, esperar que... Pienso que va a salir bien. ¿Qué te falta por conseguir? ¿Qué te falta por conseguir? ¿O qué te faltó por conseguir en el baseball? Jugar Grandes League. Yo pienso que puedo haber jugado. A ver, es algo... A ver, es algo que yo como pelotero hubiera querido. Pero nada, hay veces que no... Que la vida no... Hay veces que las cosas no son como uno quiere. Hay veces que las cosas no son como uno quiere, pero... Bueno, por lo menos me... O sea... Yo pienso que me faltó eso. Bueno, supongo que los sueños y aspiraciones que tengan que ver con este proyecto de los niños y con las novedades que tienes en el... No, ahora mismo... Ahora mismo... Ahora mismo yo... Yo digo que... Bueno, si yo no pude jugar grande el día como pelotero... Yo voy a hacer algo que va a tener... Tú sabes, que tenga que marcar mucho más que lo que yo hice cuando fui a Cuba con Obama. Yo voy a hacer algo en esto que yo... Y ya por último, para terminar, ¿te consideras un hombre solís y estrellizado? Sí... Sí... Más feliz... Tremendo... Tremendo... Bueno... Eh... Dairo... Eh... Gracias por... Por pasarte por acá por... Por playoff y bueno... Me dijiste que la suerte no... Así que... Que es mediocre... Así que... Que todo el éxito... Que me parece que... Que es mejor y... Y nada... Eh... Cuando tenga las novedades... Las dejas por aquí... Y nosotros... Nada... Estamos... Estamos en contacto... Estamos en contacto... Ya... Muchísimas gracias... Ok... Muchísimas gracias... Dairo... Bueno... Esta fue la entrevista con... Con Dairo... Barona... Pelotero cubano... De Camagüey... Que jugó con Tampa... Primero en venir con una franquicia de las grandes ligas... A jugar en... En... En nuestro país... Así que... Que nada... Gracias Dairo... Si le gustó la entrevista... Aquí le dejamos el link también... Para que visite... Nuestra... Página web... Y tenga... Eh... Ampliado incluso... Un poco el... El texto... Y como siempre les digo... Suscríbase... Activa la campanita... Y un acepto...